La Mujer de tu Vida Es una infiel y una perdida Es la mujer de tu vida Ella es candor, terror, pudor, calor Y a veces aún peor Ella es dolor, amor, fervor, socor Y a veces aún mejor Me hace dudar si yo soy yo O vivo sin vivir en mí Es la mujer de tu vida Por ella parezca mi reloj Y ahora confundo el sí y el no Es la mujer de tu vida No te preguntes cómo es ella No existe cosa parecida Tan solo sé que ella es Es la mujer de tu vida 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 Es la mujer de tu vida